Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Todos los días leo un libro y todos los días te comparto el conocimiento en este libro. Mi objetivo es hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos leyendo mil libros en mil días y compartiendo contigo esto para que juntos nos convirtamos en leyenda, para que juntos logremos resultados extraordinarios en nuestra vida. La idea es leer estos mil libros en mil días y que tú me acompañes paso por paso aprendiendo todo con respecto a marketing, negocios, desarrollo personal, cómo alcanzar el éxito, cómo alcanzar riqueza financiera, cómo tener mejor pareja, cómo tener una salud perfecta, cómo hacer meditación. Básicamente tú puedes preguntarme qué tipo de libros te gustaría que leyera y yo lo voy a hacer con mucho gusto para ti, para que tú también te conviertas en una persona extraordinaria. La idea es que juntos hagamos historia, juntos hagamos leyenda y que me veas todos los días. Si alguien normal como yo puede alcanzar este nivel de algo que pareciera imposible, que es leer mil libros en mil días, seguramente tú también vas a poder hacerlo. Saludos Martín, qué bueno que ya estás conectado. Saludos Yvette, qué gusto que estás por aquí. Sí, pues bueno, empecemos a aprender porque el libro de hoy es fascinante y tiene mucho que ver con el reto, con el reto del club de la mente que es leer mil libros en mil días. Te pido que me acompañes, que compartas esta transmisión siempre con otras personas porque la intención es que lleguemos a millones de personas, que al terminar este reto muchas personas estén inspiradas, muchas personas se sientan grandiosas, se sientan extraordinarias y sean capaces de lograr todos sus sueños. Saludos David, qué gusto que estás por aquí. Básicamente, tú vas a ser parte de la historia que estamos describiendo, si me acompañas en los próximos días. Y hoy, el tema del que vamos a hablar es extraordinariamente relacionado a lo nuestro. Yo estoy aquí, dice Alan, qué bueno que estás por aquí. Hablemos del tema de cómo dejar la pereza, señoras y señores. Entonces, es fabuloso el tema que vamos a tratar de hoy. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con el club de la mente. Cómo dejar la procrastinación, la postergación, dejarlo para mañana, dejarlo para después. Otoniel, estoy de maravilla, qué bueno que estás por aquí conectado. Entonces, dejarlo para después, señoras y señores, es lo peor que puede hacer el ser humano. Dejarlo para mañana, postergar, ser perezoso, sentirse incapaz, porque eso es lo peor. El ser perezoso no simplemente te hace no tener tus resultados, sino además te hace sentirse peor. Te hace sentirte frustrado, con baja motivación, con baja energía, con baja autoestima. No puedo lograrlo, no me siento capaz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo eliminamos la pereza y tenemos energía todos los días? ¿Cómo eliminamos la postergación y hacemos que las cosas sucedan? ¿Cómo eliminamos el dejarlo todo para después y convertirnos en unos ganadores que consiguen las cosas ya, ahora, en el momento que las desean? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y el libro se llama How to Stop Being Lazy. Las 25 maneras para eliminar la postergación. ¿Cómo dejar de ser perezoso? Vas a ver por aquí, siempre en el YouTube, subimos los videos y puedes ver la repetición para saber quién es el autor y todo esto. Hay 25 secretos que comenta el autor al respecto de cómo dejar de ser perezoso. No son secretos, son herramientas muy prácticas que tú puedes utilizar. Déjame tus comentarios para saber si en algún momento has sido perezoso. Déjame saber si en algún momento has dejado las cosas para después. Si en algún momento has sentido bajas energías, te has sentido desmotivado o has sentido que no puedes hacer las cosas. Porque lo que vas a aprender hoy son cosas sencillas, pero que puedes implementar para alcanzar los resultados. Por aquí me dejaron un comentario larguísimo, señores. Entonces, muchas gracias por ese comentario. Por ahí lo voy a leer pronto. Entonces, hablemos de las 25 maneras para eliminar la postergación. Saludos para ti, Lewis, que también estás por ahí desde Nueva York, creo yo. Pues bueno, entiende las razones detrás de la postergación. Esto es lo más importante. Muchos podemos estar postergando las cosas, pero démonos cuenta que eso es solo el efecto. Como uno de mis mentores decía en algún momento, todo efecto habla de su causa. Entonces, más que decir, hey, no estoy haciendo las cosas, hey, estoy dejando las tareas para después, hey, no me siento bien con todo esto. Lo que más necesitas es de entender la razón, de dónde viene esa postergación. ¿Por qué es que no estoy haciendo las cosas? ¿Por qué es que siento baja energía? ¿Por qué es que siento la depresión? ¿Por qué es que me siento amarrado a no hacer las cosas y dejarlas para mañana? ¿Por qué me siento cansado? ¿Por qué me siento aburrido? Y entender esto de tal manera que puedas eliminarla. Saludos para ti, Lewis, y necesito esta información, John. Qué bueno que estás por aquí. Entonces, te voy a dar una información fundamental. El siguiente elemento, no luches, cámbialo, de verdad. Obligarte es el primer paso. Se los puedo decir. Estos tips que les voy a dar no son magia, no son secretos, no son técnicas avanzadas, como en algún momento le preguntaron a Milton Erikson, un gran hipnólogo, y le dijeron, ¿cuál es el secreto para levantarse temprano todas las mañanas? Un secreto de hipnosis que usted conozca para levantarse temprano. Y le dice, sí, sí, es tomarse dos litros de agua antes ir a dormir. ¿Y por qué tomarse dos litros de agua? ¿Será que genera algún efecto en el cerebro? ¿O será que, no, 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 lo que pasa es que te dan ganas de ir al baño temprano y te levantas? Es decir, eso es lo que es la respuesta del hipnólogo famosísimo Milton Erikson. Entonces, lo mismo es el primer paso para eliminar la postergación, la procrastinación, el dejar las cosas para después, es definitivamente obligarte. No existe una magia, no existe que vas a leer un libro o que alguien te va a decir unas palabras o que vas a cerrar los ojos y llorar y ya nunca más vas a dejar de postergar. Eso no existe, señores. ¿Qué dice David? Es enemigo del autosabotaje más peligroso, por supuesto. Eso no existe, señores, no existe que vas a cerrar los ojos y que vas a llorar y que vas a sacar todo lo que tienes y que entonces ahora sí ya vas a ser una persona que va a ser capaz de hacer todas las cosas todos los días. ¡Claro que no! Obligarte cada día, señores, es el secreto. Obligarte cada día, chicos y chicas, es el truco. ¿Por qué? Porque yo hoy me puedo sentir así, con toda la energía, con toda la motivación, son las 12 de la noche y aún así sigo avanzando para conseguir mis objetivos, pero mañana me levanto de la peor patada del mundo. ¿Y qué hago? Seguir manteniendo eso. Entonces obligarte es el primer paso. No luches para cambiar un hábito, dejar paso a paso la postergación. Hazlo de una vez. La única manera de cambiar un hábito es sustituyéndolo, destruyéndolo por uno nuevo y uno mejor, uno que te haga avanzar. ¿Qué dice? Vengo a llenar mi cerebro de más conocimientos. Muchas gracias, Alexander, por los buenos comentarios. El siguiente tip para eliminar la postergación son muchos, son 25, te voy a dar como 18, que fueron los que más me llamaron la atención y porque estos videos tú sabes que tienen que durar supuestamente menos de 20 minutos, pero siempre te doy más conocimiento del que te prometo. Ten un propósito claro. Sabes, cuando tú tienes las cosas difusas y no sabes lo que estás haciendo, no tienes la energía. Y cuando ese propósito que tú estás buscando no te importa o ni siquiera sabes cuál es, para dónde va, no sé, qué energía vas a tener, qué ganas de hacer las cosas vas a tener, no, pues lo dejas para después. No importa mucho porque no estoy muy claro de lo que necesito, no estoy muy claro de lo que quiero. Entonces realmente no es muy importante y por lo tanto lo voy dejando para después, para después, para después. Cuando no tienes claras las cosas que deseas en tu vida, no hay razón para actuar. Fundamental, si quieres dejar la postergación, dejar de estar siendo perezoso, tener claro lo que quieres, tener un propósito que te mueva a actuar. Por aquí me están llegando notificaciones. ¿Qué más te puedo decir? Muy importante. Siempre ayuda a planear, organizar, definitivamente. Y esto lo dice Brian Tracy, escucha la frase. La ejecución efectiva siempre va precedida de una gran preparación. Bueno, si quieres ejecutar bien, si quieres hacer que las cosas pasen, prepárate, prepárate, haz una agenda de las actividades que vas a realizar todos los días. De hecho, yo tengo un pizarrón y en mi pizarrón pego post-it, tú los conoces, o lo anoto en el mismo pizarrón y digo, ¿qué actividades voy a hacer hoy? Cinco actividades, las únicas cinco actividades, ¿ok? Puedo ir a la playa, puedo ir con amigos, puedo ir a ver películas, pero estas cinco actividades sí tienen que estar hechas sí o sí hoy. Y las anoto. Esa es la primera cosa. Tienes que planear lo que vas a hacer, paso por paso, para asegurarte que logras el resultado. Saludos, Wilson. Qué bueno que estás por aquí conectado ya. ¿Qué más te puedo decir? Aprenda a poner prioridades. Escucha la frase. Esta es de David Allen y me encanta, me hace un poco graciosa. Si no le pone atención a lo que merece la atención, entonces le va a dar más atención de la que se merece. Te la voy a repetir. Si no le pone atención a lo que merece atención, entonces le va a dar más atención de lo que merece. ¿A qué me refiero? Si tú no tienes claro cuáles son las cosas importantes y cuáles son las cosas no tan importantes y no empiezas a poner prioridades, es una de las cosas más fundamentales que yo hago. Quiero decir, hago mi lista de cinco tareas y luego digo, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es mi prioridad número uno? Ah, pues es esta. ¿Cuál es mi prioridad número dos? Es esta. La prioridad número tres, esta. Y entonces pongo una lista de las cinco o diez actividades, normalmente pongo cinco, que voy a realizar durante el día y las pongo paso por paso. ¿Cuál es la más importante y cuál es la menos importante? De tal manera que empiece haciendo las actividades que son urgentes, que más producen resultados. ¿Qué dice Alfonso? Buenas noches desde Colima. Qué bueno que estás por aquí conectado. Sigamos avanzando entonces. Aprende a poner prioridades. Maestría en el enfoque es el siguiente elemento. ¿A qué me refiero con maestría en el enfoque? Vas a necesitar estar exageradamente enfocado para ser productivo, para dejar de ser perezoso, para dejar de procrastinar y postergar. Tú necesitas decir, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a escribir durante treinta minutos, si eres autor de libros, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces? Te sientas, desconectas el internet, desconectas el teléfono, cierras la puerta y dices, voy a escribir durante treinta minutos. Pones un cronómetro y te sientas y escribes durante treinta minutos. Eso es maestría en el enfoque. De hecho, Warren Buffett, el segundo hombre más rico del mundo, dice que su método de productividad es ese. Simplemente anota las cinco tareas que va a hacer durante el día y luego dice, ok, ¿cuál es la más importante? Esta, perfecto. No voy a hacer nada más, no voy a hablar con amigos, no voy a salir a tomar un café, no voy a salir a fumar, no voy a hacer ejercicio. Nada hasta que esté terminada esa actividad. Y luego que termine esa, paso a la siguiente. Y luego que termine esa, paso a la siguiente. Así es como debes trabajar si quieres ser una persona productiva. Necesitas estar totalmente enfocado en cada actividad mientras la estás haciendo hasta que la termines. Fundamental consejo. Inspírate cada día. Como te dije, la motivación, las ganas de trabajar, la energía, no vienen de hadas de polvos mágicos. Vienen de inspirarnos nosotros, salen de adentro de nosotros, no vienen de afuera. Si tú te despiertas y dices, bueno, a ver quién me va a dar alegría hoy, a ver quién me va a inspirar hoy, nadie te va a inspirar. Tú necesitas ser una fuente de inspiración, entonces tú inspírate a ti mismo. De verdad, todo esto de las frases positivas que te repites frente al espejo, no son mágicas, pero sí funcionan. ¿Por qué sí funcionan? Porque te estás motivando. Lo peor sería que te pusieras al espejo y dijeras, no, no soy muy bueno, la verdad es que no nací para esto. Eso es lo mismo. Acuérdate que te había dicho, existen los estímulos negativos y los estímulos positivos. La pregunta es, ¿cuál estímulo estás llevando a cabo tú? Todos los días requieres inspirarte, requieres sacar de ti la inspiración que no tienes. No, 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 es que mi esposa no me inspira, no, 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 es que mis hijos no me inspiran, no, no, es que su trabajo no es inspirarte. El trabajo tuyo es inspirarte a ti para que luego inspires a los demás. Es fundamental, si quieres, porque lo que pasa con la pereza, lo que pasa con la postergación, es que es estar pensando todo el tiempo de manera negativa. Es estar pensando todo el tiempo yo no puedo, es estar pensando todo el tiempo está muy difícil, es estar pensando que no lo vas a lograr. La idea es entonces inspirarnos a cada momento, pero es que debe ser un método consciente. Si tú esperas a que algo de afuera venga, no es así. De verdad, te lo puedo decir. Si alguien me pregunta, siempre me preguntan, ¿cuáles tus hábitos diarios? ¿Cómo le haces para tener tanta energía? ¿Será que tú te despiertas y al lado tuyo están las islas griegas y después te despiertas y hay, no, no existe eso. Me despierto y hay por aquí, no sé, ruido y me despierto y camino y no hay nada, no hay motivación, no existe nada a mi alrededor. ¿Qué hago? Entonces, yo empiezo a producir resultados, yo empiezo a producir energía, yo empiezo a crear la realidad que quiero construir. De la misma manera lo haces tú. Inspírate cada día. El siguiente consejo, monitorea tu progreso. Como dijo Peter Drucker, lo que no se mide, no se puede manejar. Entonces, cada día, tú dices, tengo mis cinco actividades, acuérdate de eso, es fundamental, es uno de los mayores secretos. Tengo las cinco actividades que voy a hacer hoy, sí o sí las tengo que lograr. Y al otro día dices, ok, ¿las hice o no las hice? Si no las hice, entonces, ¿qué está pasando? Nada de que, ay, no puedo, no, 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 no. ¿Qué está pasando y cómo hago para que mañana sí la pueda hacer? Esto es importantísimo. Les digo por qué, chicos. He conocido personas que luego que escuchan este método de las cinco tareas diarias, me dicen, hey, bueno, ya hice mi lista de cinco tareas. Y le pregunto, bueno, al otro día, sí, lo que hice fue transmitir otra vez a la lista de las cinco tareas diarias y otra vez a la lista de las cinco. Y nunca terminaron ninguna. Se planean, planean para hacer muchas cosas, pero no hacen nada. Y simplemente están haciendo planas, les digo yo, porque anotan en su agenda. Hoy voy a ir a trabajar a no sé dónde, hoy voy a hacer no sé qué, y no hacen nada. Y al otro día solo las copian a la siguiente página. Hoy voy a ir a trabajar y solo están haciendo planas, literalmente, porque nunca están ejecutando las tareas. Enfoque, 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 señores. No va a venir nadie a decirte, ahorita es tu momento para ser productivo. No va a venir nadie a decirte, ahorita sí vas a estar enfocado. Tú requieres hacerlo, tú requieres construirlo y crearlo. ¿Qué más? Trabaja en lo que es más importante. Definitivamente, esto es lo más fundamental, es uno de los errores más grandes que yo he cometido. Y es querer trabajar en tantas cosas que no estás trabajando en lo que es productivo. Por ejemplo, un negocio trabaja en lo que te da dinero. En una relación trabaja en las cosas que les gustan. No en todo un mundo de paradigmas sociales. Por ejemplo, en un asunto físico trabaja únicamente en las cosas que requieres. Dicen, oye, voy a trabajar en el pecho, voy a trabajar en los brazos o lo que sea que estés haciendo. Trabaja en las cosas importantes. Igualmente tú, ¿qué quieres lograr cada día? Asegúrate que únicamente estás haciendo esas cosas. Y ahorita te voy a dar otros tips. Tengo realmente muchísimos más, así que voy a avanzar mucho más rápido. Practica la autodisciplina diariamente. Este es el tip que más me gustó. La disciplina no es algo que se va formando, no es un hábito, no es un músculo. Y yo he dicho que es un músculo, he dicho que la autodisciplina está sobrevalorada. Tú sabes, pero no está sobrevalorada. Te lo puedo decir. Hoy te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el club de la mente. Mil libros, mil días. ¿Qué crees? ¿Que alguien me está forzando? ¿Qué crees? ¿Que hay una vocecita que escucho que me dice, hey, tú puedes? No, no, no. Soy yo mismo el que dice, dije que iba a leer mil libros en mil días. ¿Y qué voy a hacer? Leer estos mil libros en mil días. No hay otra opción. Autodisciplina, señores. Significa, yo impongo lo que yo decidí en mi vida. Sí, sí me obligo. No es, hoy me siento mal, entonces no lo hago. Mañana me siento bien, entonces sí lo hago. No. Sí lo hago porque yo me lo impuse. Y voy a cumplir conmigo. Porque al mundo podré engañar, pero a mí no. Al mundo podrás engañar y decirle, no, no, no. Es que hoy porque estaban mis hijos ocupados. O hoy porque mi trabajo, mi jefe no me dejó. Pero a mí no me engaño. A ti no te engañas. Me dicen por ahí, cordial saludo, afectan las horas del día para la realización de las tareas y qué tareas son indispensables. Fabuloso, Alicia, ahora te respondo. Pero básicamente, con respecto a lo que me preguntas, afectan las horas. Claro, al principio del día tú empiezas con más energía que al final del día. ¿Sabes? Esto es un asunto científico, biológico. Cuando tú empiezas el día, tienes el azúcar más alta, elevada. Alguien me dice, soy diabético. No, 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 esto no es un asunto de diabético, no. Pero cuando tú empiezas el día, empiezas con más energía. Y cuando vas pasando el día, la energía va disminuyendo hasta el final del día, que estás totalmente deshecho. Yo soy el único que... No, mentira. Yo también trabajo de la misma manera. Lo único es que tengo un propósito clave y por eso siempre tengo energía a cualquier hora. Pero sigamos avanzando. Piensa y reflexiona. De la reflexión pausada viene la acción efectiva. Lo dijo Peter Drucker. Esto es otro de los grandes errores que muchas personas cometen. Empiezan a hacer, 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 hacer. Y dice, vi a muchas liebres correr y por eso aprendí a hacer tortuga. Porque me doy cuenta que miles de personas están haciendo como locos. Están manejando, están tocando la bocina, están estresados, están gritando, están llamando en un teléfono, tienen otro. Y no hacen nada. Y no hacen nada productivo. No hacen nada que haga resultados. Solo están dando vueltas. Como en algún momento dice, estoy manejando y no paro a echar gasolina porque voy manejando. No paro a poner gasolina al carro porque voy manejando. O como alguna vez conocí a un amigo que era gerente de un lugar y llegué y estaba así. Llamaba por un teléfono y movía los papeles y contestaba a otra persona y hacía mil cosas. Y yo le pregunté, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que estoy trabajando? Y se movía para un lado y llamaba al asistente y movía los papeles y llamaba, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que estoy trabajando? Y se me dice, ¿pero qué estás haciendo? Y literalmente no estaba haciendo nada. Solo como le llaman apagando fuegos. Por aquí, por allá, resolviéndole a una persona, resolviéndole a otra. Pero literalmente de su trabajo no estaba haciendo nada. Entonces, ¿qué está pasando? Rodrigo me dice, al rato serán los tantos conectados que no podrán mandar saludos. Eso es lo que me preocupa, pero siempre le mando saludos a todos, Rodrigo. Futuramente seguro lo que voy a hacer es decir, saludos chicos en Argentina, Chile, Venezuela y todo. Entonces, esta es mi misión, inspirar a millones de personas, la verdad. Y por eso les pido que compartan las transmisiones. Por eso los hago cada día con más pasión, con más entrega. No importa la hora, no importa si hoy me duelen los ojos. De hecho, no encontraba mis lentes. Secreto, leo con lentes. Y me dolían los ojos, ¿no? Pero igual, no importa. Hay que grabar, hay que hacer la transmisión. Hay que cumplir con la autodisciplina y el poder de inspirar a millones. El privilegio que tengo de inspirar a millones. Sigamos avanzando entonces. Cultiva una actitud de yo puedo. Como te dije, el laziness, la pereza es decir, no puedo. No puedo, no soy capaz. ¿Qué pasa cuando te dices, sí puedo, sí soy capaz? Ya te dije, yo no creo mucho en eso de las afirmaciones y visualizaciones y que no, no, no. Pero sí creo en que tú te tienes que estimular a ti mismo. Yo me tengo que estimular porque el mundo no me va a estimular. Si veo las noticias, ahí no hay productividad, señores. Si veo al jefe, ahí no hay productividad. Si veo por ahí a mis familiares, por ahí ojalá sí. Pero muchos dicen, no, no, o sea, ni mi familia me apoya. Yo soy el único que está aquí. Y entonces es esa energía a la que tú requieres, ser la luz en el mundo. Como dijo Gandhi, ser el cambio que quieres ver en el mundo. Leonardo, saludos desde Colombia. ¿Qué más te puedo decir? Planea terminar lo que empezaste. Hay personas que dicen, a ver si lo termino. No, no, si vas a hacer algo es para terminarlo. Siempre y en cada ocasión. Porque como te dije, puedes engañar al mundo. Pero a ti mismo, a ti misma, no te puedes engañar. Jason, muchas gracias. Qué bueno que estás conectado. ¿Qué más te dice? Dice, comienza el día correctamente. Y ahí va tu respuesta, Alicia. Comienza el día correctamente. ¿Cómo lo comienzo yo? Haciendo ejercicio. Primero que nada, lo primero que hago al abrir los ojos es hacer meditación. Fundamental. El mundo, la gente no cree que haga meditación. Pero sí, todo el tiempo estoy así. Obviamente, hago una actitud de urgencia, paciente. Y ya voy a escribir un libro que se llama Zen Workaholic al respecto de esto. ¿Cómo es que estoy todo el tiempo workaholic? Trabajando, trabajando. Pero me considero una persona muy pasiva, muy calmada, muy Zen. ¿Me entiendes? Un libro que va a ser extraordinario. Pero bueno, eso será en otro momento. Hoy sigamos hablando. Comienza el día bien. ¿A qué me refiero con comenzarlo bien? Una buena comida, ejercicio, una meditación y todo tipo de estímulos positivos. Importantísimo para tener un gran día. ¿Qué más te puedo decir? Guárdalos, descansos y relajación para la noche. Importantísimo. Hay personas que dicen, estoy en mi power nap. Qué bonito nombre para decir, estoy vagando, estoy araganeando, estoy descansando. Entonces, los descansos déjanlos para la noche. No puedes decir, oye, es que esta noche me siento un poquito cansado, voy a descansar un rato, voy a echarme una siesta. ¿Qué pasa? Que si te echas una siesta, pasas el resto del día letárgico, letárgico, como sea que lo pronuncien. He escuchado miles de pronunciaciones, pero es aletargado. Pasas todo el día durmiendo, descansando. Pasas como con bajas energías. Entonces, no descanses. Despierta. Haz todo lo que requieras de tomar café, lo que requieras de hacer, señores, para pasar hasta la hora que te vayas a dormir con toda la energía. Si te vas a descansar es porque ya te vas a descansar. Cuando estás encendido, estás encendido. Y cuando estás descansando, descansa con total relajación. Sin ningún tipo de preocupación. Leonardo dice, creo que esta terapia es cierto porque muchos tenemos el mal hábito de no terminar las tareas. Muchísimas gracias. ¿Qué más te puedo decir? Compañía de individuos productivos. No te juntes con personas improductivas. No te juntes con personas negativas porque entonces vas a tener laziness, vas a tener pereza, vas a tener improductividad. Júntate solo con personas productivas y vas a ver cómo vas a ser mucho más productivo. ¿Por qué? Porque ves a otros trabajar, ves a otros atentos, ves a otros activos. ¿Y qué pasa? De hecho, tengo amigos a veces que me dicen, hey, quiero juntarme contigo simplemente porque veo la energía que tienes todos los días. Y entonces a mí también se me pega esa energía y yo también quiero trabajar de esa manera. Ten amigos productivos, por lo tanto. ¿Qué más te puedo decir? Organiza tu área de trabajo. Fundamental organizar tu área de trabajo. Si tienes todo tirado, nunca vas a arreglarlo. Pero organízalo solo. O sea, piensa en todo lo que vas a tirar. Tu mejor área de trabajo es una computadora. Si trabajas en computadora o simplemente sencillo, lo más sencillo posible porque he conocido personas que organizar su área de trabajo todos los días les toman la mitad del día. Y dicen, bueno, ahora vamos a traer una engrapadora porque me hace falta. Voy a traer una computadora y mi computadora donde está y el otro celular y el lapicero y el papel. ¿Dónde dejé el papel? Ah, tengo que ir a comprar papel. ¿Y dónde está el masking tape? Voy a comprar el masking tape. Están perdiendo el tiempo todo el día. Fundamental entonces organiza tu área de trabajo rápido y empieza. Di adiós al multitasking. Importantísimo. Ni siquiera existe el multitasking. Tú lo que haces es ir de una tarea a otra. Multitasking es multitareas. Cuando digo, estoy haciendo una cosa con esta mano y otra con esta, y hay muchos que dicen, ah, yo soy bueno para hacer varias cosas a la vez. Eso no existe demostrado científicamente, señoras y señores. Si crees que existe, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti misma. No existe multitasking. Existe hacer una cosa a la vez para ser productivo. Si haces varias cosas, entonces vas a dar 50% de tu cerebro para una y 50% de tu cerebro para otra. Por lo tanto, estás disminuyendo tu productividad. Importantísimo que entiendas eso. ¿Qué más te puedo decir? No excusas. Hazlo de todos modos. Hay personas que me dicen, escucha esto, y es lo más popular, lo más común entre la improductividad. Hay personas que dicen, hey, bueno, voy a empezar a trabajar, pero ¿qué me hace falta? Pues tengo hambre y van a comer un poco. Después regresan y dicen, bueno, ¿qué más me hace falta para trabajar? Ah, tengo que planificar, pero no tengo pizarrón, entonces necesito comprar pizarrón. Y van a la tienda y compran un pizarrón. Ah, pero se me olvidaron los marcadores, entonces necesito marcadores. Perfecto, van a traer los marcadores. Pero ¿qué más? Ah, voy a llamar a un amigo porque él es experto en análisis y programación de mis actividades diarias. Se llaman a un amigo y llega el amigo y llega a la casa y se ponen a platicar un rato. Obviamente hay que hacer charla social primero. Después de eso se van a la tienda porque necesitan comprar algunas bebidas, porque son importantísimas para poder tener la energía necesaria para planificar. Después de eso, señores, dicen también, ah, pues necesito otra cosa. Necesito, ah, ¿por qué no vamos a comer? Y se van a comer, después de eso regresan y ya se le terminó el día. Y no hizo nada. Nada más planeó empezar a planificar las actividades que iba a hacer en el día. Y al otro día es igual, y al otro día es igual, y al otro día es igual. ¿Sabes qué pasa? No hizo nada y no hará nada nunca. Importantísimo, entonces, cuando quieras hacer algo, hazlo. ¿Qué quiero hacer? Ok, quiero escribir un libro. Me siento y escribo el libro. Punto. ¿Qué más quiero hacer? Quiero hacer ejercicio. Me voy y hago ejercicio. Punto. No hago ninguna otra actividad hasta que esté terminado. Eso es uno de los grandes secretos. Descansa. También, importantísimo, descansa y regresa a trabajar. Otras personas dicen, ok, hay un método por ahí que te dicen, bueno, tienes que trabajar 15 minutos y descansar 5 minutos. Trabajar 15 minutos, porque si no el cerebro puede. No, 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 no. Son cosas nuevas, inventadas, para poder venderte cosas, señores. ¿Qué hago yo? ¿Cuáles son mis días más productivos? Cuando me siento y cuando son las 6 de la mañana y me siento frente a la computadora, por ejemplo, yo casi no suelo trabajar frente a la computadora, a pesar de que hago negocios en internet, pero me siento y digo, ok, voy a empezar a trabajar y empiezo a trabajar y me pongo los lentes, secreto. Bueno, y después de eso, ¿cómo? Y estoy comiendo y termina y dan las 12 de la noche y no me di cuenta que pasó el día. Y no me levanté a descansar, no me levanté a tener mi power nap, a tener mi charla social, nada de eso, señores. Quieres ser productivo, entonces lo que haces es que te sientas y produces. Ese es el secreto. No hay secreto, como ves. Y recompensas estimulantes. Todos sabemos que como seres humanos trabajamos con el método de recompensa. Quiere decir, hice algo bueno, me recompenso. ¿Cómo? Descansando, ¿cómo? Comiendo algo que me gusta, ¿cómo? Y yendo, ahora sí, ya terminé mis 5 tareas, me voy de fiesta si quiero, pero terminé mis 5 tareas. Me voy a la playa si quiero, pero terminé las actividades que me había propuesto. Cada vez que hagas las cosas correctas, como tú querías ser productivo, entonces te das una recompensa. Importantísimo para que sigas repitiendo esa actividad. La actividad que tú recompenses es la que vas a seguir repitiendo. Pero bueno, este video estoy seguro que ya duró más de 30 minutos, esta transmisión del día de hoy. Espero tus comentarios. El día de hoy te hablaré al respecto de cómo eliminar la pereza. Los 25 tips para poder dejar la procrastinación. Esto es el Club de Realmente. Lea un libro por día. Mil libros en mil días. El reto más grande por construir la biblioteca de conocimientos hispanos en todo tipo de libros. Te pido que me dejes comentarios, por favor, para saber si te ha gustado, qué no te ha gustado, qué tengo que mejorar. Qué cosas quieres que agregue a este programa, qué tipo de libros quieres que lea y qué te ha servido. Qué vas a empezar a implementar, cuáles son las cosas que más te gustan de estos videos que hacemos todos los días para poder inspirarte y convertirte en personas extraordinarias. Te pido que me acompañes en este viaje, que compartas esta transmisión con otras personas para que puedas llegar también y podamos juntos hacer historia, convertirnos en leyendas juntos y hacer una vida extraordinaria de lo que tenemos y de lo que merecemos, que es únicamente cosas grandiosas. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue el Club de la Mente. Comparte. Estamos en contacto.